Hola internautas. Hoy contaré una historia que me ha sucedido. Este hecho me ha dejado muy traumatizado, tuve que ir a terapias y hasta ahora no lo supero, muy traumático. Como todos los días, estaba tranquilo en casa, encerrado por la pandemia que se vive actualmente. Estaba haciendo cosas que cualquier persona normal haría. Hacer tareas de la casa, etc. Entré a Discord como hago todos los días. Llegó la noche, estaba solo en casa, lamentablemente. Mi final estaba por llegar sin siquiera saberlo. Me llegó un mensaje derecho de alguien desconocido el cual no tenía ni servidores ni amigos en común. Hablaba en portugués, era un tipo que me invitaba a su servidor. Pues, yo odio que personas aleatorias me inviten a su servidor. Entonces, cometí el grave error de burlarme y rechazar su invitación, no sabía con quien me estaba metiendo. A partir de aquí empieza todo el acontecimiento que me dejó traumado. Después de burlarme de él, me dijo esto. Hey, como você ousa tirar sarro de mí y de mi servidor, es mucho mejor que el su, lo que es una porcaria. Leí todo lo que me dijo, y me seguí burlando de él, hasta que me dijo. Y me bloqueó. Me quedé pensando por un largo tiempo todo lo que me había dicho, pero no le tomé importancia. Había llegado la hora de dormir, cerré la aplicación, y me encontré con esto. Como era de esperarse, me llevé un susto, pero seguí sin darle tanta importancia. Mientras ya me estaba yendo a dormir, escucho un susurro que dice. Você verá, você vai conhecer o esportaco do whatsapp. Pero pensé que solo era una alucinación, pues ya era de madrugada, muy tarde. Cierro los ojos, y me quedo dormido. El sueño fue muy extraño, soñé que alguien vestido de color verde asesinaba a mi familia mientras decía insultos en portugués. Luego, ese mismo tipo volteó a mirarme y me dijo. Esportaco do whatsapp. Y se acercó corriendo hacia mí. Desperté sin aire, no podía respirar por un largo tiempo, se sintió que no pude respirar por horas. Recuperé la capacidad de poder respirar, y me fui al baño a lavarme la cara. En eso, me miro al espejo y de la nada estaba mi cara manchada de algo verde, me lo lavé, levanté la cara, y ahí estaba Esportaco do whatsapp. Lo recuerdo muy bien que pasó en esta parte, pues, estaba inconsciente y desperté sin saber lo que pasó. Había sangre derramada en toda la casa, y de la nada apareció Esportaco do whatsapp y no tuve la suficiente fuerza como para dar un golpe. Me ató los ojos, y dijo que me iba a dar mi última cena antes de que me mate. Llevaba varias horas sin comer, lo tuve que comer. Mientras comía, me reveló que me estaba comiendo los restos de mi familia en una sopa, al entrarme lloré muy fuerte y de la nada recupere fuerza y logré golpear por fin a Esportaco do whatsapp, luego de eso simplemente desapareció. Lo que pasó fue muy traumático, estaba llorando descontroladamente y una persona vino con la policía a llevarme. Ahora estoy tomando muchas terapias sin lograr superar lo sucedido, no saben como me adepiento burlarme y rechazarle la invitación a Esportaco do whatsapp. Tal vez aquí Esportaco do whatsapp te mande una invitación a su servidor. Si lo hace, puedes rechazarlo, pero no cometas el grave error de burlarte como hice yo. Si no fuera por el golpe que le di, tal vez Esportaco do whatsapp me hubiera matado. Como dije en el principio, estoy tomando muchas terapias, pero ninguna logra calmarme. Estoy con el miedo de que Esportaco do whatsapp vuelva para vengarse.